La cooperativa Tres Reyes es una entidad solidaria que ha logrado importantes metas con el esfuerzo y compromiso asumido por la dirigencia. El presidente de la institución, Egidio Melgarejo, refirió detalles de la situación actual de la entidad. ¿Qué es la cooperativa Tres Reyes? La cooperativa Tres Reyes cuenta con 753 socios. Quiero aprovechar esta oportunidad de invitar a todos los socios, de acercarse a su querida cooperativa para interiorizarse de lo que está haciendo, de lo que estamos queriendo hacer y cómo está funcionando administrativamente nuestra cooperativa después de una intervención. Estamos trabajando con mucha responsabilidad y sobre todo con mucha eficiencia, responsabilidad, con mucha honestidad en las partes administrativas. Creemos nosotros que lo estamos haciendo bien nuestro trabajo. Así mismo también quiero mencionar que en este momento la Federación de las Cooperativas FECOPAR no está asistiendo técnicas administrativamente, que no está haciendo de mucha utilidad. Y estoy seguro de que estamos cumpliendo a cabo y al día todas las recomendaciones de la parte técnica que no está recomendando la FECOPAR. Los propios funcionarios administrativos que están trabajando actualmente están poniendo todo el empeño necesario para ir mejorando nuestra cooperativa, como le dije, como así también todos los directivos que están actualmente al frente de esta cooperativa.